Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos como este. Bueno, estamos aquí en el hotel Casa Tota. Estamos en un lugar que se llama Todos Santos. Estoy en La Paz, en Baja California Sur. Y hice un shooting para una revista. Me emocioné en cuanto llegué y Roger tenía su forma de trabajar. Me decía, esto me gusta, oye, esto está muy bien, vamos a seguir, no hay que seguir. Roger fluía bastante bien con la sesión. Fue un lugar muy bonito. La verdad es un chavo muy profesional. Sabía sus lados, se ve sus ángulos. Hola, soy Hilaria, soy diseñadora de aquí del estado de Baja California Sur. Estoy muy contenta de haber colaborado con la revista Crush. Roger se me hizo como algo padrísimo, como algo más relajado, una onda relajada. Toques bohemios con toques elegantes, sofisticados. Y esos colores se me hicieron padrísimos. Jugar con ellos para su piel y con todo el contexto que queríamos jugar, que era el deseo. ¿Qué tal? Yo soy Hilaria Superalta, director de la revista Crush. Y estamos muy contentos por haber tenido a Roger en esta sesión que vamos a utilizar para nuestra portada y los interiores. La verdad fue muy divertido. Estuvo espectacular y por supuesto retrata la esencia de lo que es Baja California Sur. Estamos muy contentos y van a verlo ustedes en los meses de septiembre y octubre, circulando ya este ejemplar. Creo que ya ha tanto tiempo sin que vea fotos tan buenas como estas que tomé. Oh, neta, me encantó. Estoy muy contento de participar en este shooting con gente muy profesional y sobre todo retratando lugares maravillosos que tiene Baja California Sur. Y trabajando con gente muy buena onda que es lo más importante. Pronto vayan a esperar esta edición para el mes de septiembre, para que la compren, para que la vean, que las fotografías están increíbles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube dando click aquí y si no también puedes ver dos videos muy divertidos como estos dos.